La coalición política Recortes Cero Grupo Verde presentó ayer en nuestra ciudad a la que será su cabeza de lista por la provincia Sacramento Peña en una apuesta que este grupo realizará en las 52 circunscripciones electorales con mujeres liderando sus listas. El portavoz de la misma en la provincia de Córdoba, Iván Mesa, explicó lo que caracterizará su línea de actuación en las próximas elecciones generales a las que acude después de presentarse a distintos comicios desde 2014. Recortes Cero es una coalición que nació en las europeas de 2014 y entonces nos hemos presentado a todas las elecciones recogiendo todos los avales necesarios y todo lo que se nos pedía para poder presentarnos y ahora nos presentamos en abril a las 52 y ahora nos volvemos a presentar. Hemos hecho, tenemos, bueno, en las 52 provincias, hemos llevado a cabo un proyecto de que las 52 jazadalistas sean mujeres. Asimismo, Mesa ha explicado cuáles son los planteamientos principales que definen a este grupo político. Dos ejes principales. El primero es de la redistribución de la riqueza, porque dinero hay, el problema es quién se lo queda. Y lo segundo, la defensa de la unidad de todas las nacionalidades y regiones de España, porque defender la unidad es lo más progresista.